www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo en una emisión más de su corte informativo de Realidad Oaxaca.com Un martes 7 de diciembre, ya un poco frío que nos está azotando en este estado de Oaxaca Y también estamos también a un día de celebrar a la patrona de todos los juquiloños, la Virgen de Juquila Pues vaya nuestro reconocimiento a todos los peregrinos que se han trasladado hasta esa localidad Para rendirle tributo a la Virgencita de Juquila Algunos van en motos, otros en bicicletas Y muchos tantos van caminando, van a pie Nuestro reconocimiento y pues ojalá que todas sus peticiones y todas sus mandas se les hagan realidad Esta tarde los acompaña su bien amigo servidor Roberto Vázquez Y vamos directo con la información Este martes, esta mañana iniciamos con la primera protesta del día Y fíjese que hubo tensión en el periférico por acción de los comerciantes ambulantes Integrantes del Frente Popular Revolucionario Instalaron la mañana de este martes estructuras metálicas para puestos ambulantes Sobre la avenida Eduardo Mata, a la altura de la Comisión Federal de Electricidad Por esta acción, vecinos de la avenida Símbolos Patrios y la agencia municipal Candiani Mostraron su inconformidad ante la instalación de puestos ambulantes En respuesta a los vecinos quienes se oponen a la instalación de puestos ambulantes en esta zona Los comerciantes adheridos al Frente Popular Revolucionario Secuestraron al menos 5 autobuses de transporte urbano Atravesándolos sobre las arterias viales Evitando la circulación en símbolos patrios Y la avenida Eduardo Mata ¿No gusta sentarse aquí a vender? Sale un grupo de personas priistas Lideriados por Javier Villacaña Quienes ellos están planteando de que esas casetas se vayan inmediatamente Son 11 puestecitos que pusimos nosotros Este, todo son estructura de madera Pequeña madera, estructura Pero por qué estas mismas personas que salen hoy a inconformarse No salieron hace cerca de 6, 7 meses Cuando ellos mismos organizaron y tomaron la banqueta de acá De la colonia Miguel Alemán a un costado del DIF Y pusieron 15 casetas con las cuales ellos sí sembraron en la banqueta Obstruyéndole el paso a todas las personas discapacitadas Que van a sus terapias al DIF Y pues bueno, estos comerciantes que ya estaban protestando Secuestraron 5 unidades como usted lo acabó de ver En esta confrontación Pues bueno, no hubo nada que lamentar Hasta el momento ya todo sigue en calma En otra información Francisco Toledo, el pintor tan reconocido a nivel nacional y mundial Se reunió con presos y desaparecidos del 25 de noviembre El pintor juchiteco Francisco Toledo Se reunió con integrantes del comité de presos y desaparecidos del 25 de noviembre Con el objetivo de conocer la situación en que se encuentran Los denominados sobrevivientes del 2006 Que fueron afectados durante el conflicto sociopolítico registrado en la zona Encabezados por la abogada Alba Cruz Señalaron que todas las personas que fueron apoyadas por este comité En donde el artista plástico tuvo mayor representación Lograron que los procesos jurídicos fueran disueltos Asimismo sostuvieron que continuarán dando seguimiento a la situación En que se encuentra Juan Manuel Martínez Moreno Quien fuera acusado de asesinar al periodista americano Brad Will O Marcelino Coache Verano Detenido junto a Flavio Sosa Villavicencio En tanto Francisco Toledo Se limitó a sostener que él Solo ha realizado una labor social Pues yo pensaría que se puede firmar por los obedientes, ¿no? Podríamos firmarlo a nuestros obedientes Vamos a pasarlo para que lo firmemos Vaya, ahí tiene al pintor reconocido mundialmente Don Francisco Toledo, pintor oaxaqueño Pero bueno, en otra información Otra manifestación se suscitó en el estado de Oaxaca Y es que habitantes de San Jerónimo, Sosola, Etla Así se manifestaron Habitantes de diferentes agencias y comunidades Del municipio de San Jerónimo, Sosola, distrito de Etla Exigieron al Instituto Estatal Electoral El reconocimiento de su presidente electo Emilio Mayoral Chávez Para que tome posesión el primero de enero del 2011 Encabezados por Lorenzo Reyes Martínez Los inconformes quienes bloquearon este órgano Sostuvieron que el pasado 17 de octubre del 2010 En la elección realizada a través de urnas Y acatando el reglamento de los usos y costumbres Resultó ganador Emilio Mayoral de la Planilla Verde Con 658 votos Un grupo de ciudadanos que son manipulados Por un profesor de apellido rosado Pretende desestabilizar la cabecera municipal Y las agencias de San Mateo, Tejotepec El Piarán, El Progreso y San Juan Acusó Reyes Martínez Por lo que exigieron a las autoridades competentes Reconocer esta elección a través de la validación de la misma O de lo contrario Podrían tomar otras medidas Los inconformes aseguraron que este proceso Se realizó con toda la transparencia Y dijeron desconocer por qué no la quieren validar Ahora les invito a que me acompañen A un corte comercial, es muy breve, es muy rápido Ya sabe que estamos en las redes sociales Estamos allí en Facebook y en Twitter Usted nos puede sintonizar también A través de la televisión en vivo Allí en Facebook Usted le da click al link de video Y rápidamente nos va a ver en vivo Directamente desde la página principal De RealidadOaxaca.com No seremos los primeros Pero sí, somos los mejores en la información Ya regresamos A ver, a ver, espérense Que no se prenderá esta cosa Para no perder esos momentos mágicos Videograbaciones Castillo Es tu mejor opción Grabación profesional y edición de tus mejores eventos Bodas, 15 años Fiestas infantiles Graduaciones Tenemos paquetes especiales con circuitos cerrados Pantallas gigantes y videoclips Realizamos spots de radio y televisión Castillo Videograbaciones profesionales 51-371-35 044-951-169-1073 Oye, se prende aquí donde dice Play Los esperamos en su restaurante La Capilla Ubicado en la población de Sachila, Oaxaca Frente a la gasolinera Nuestros platillos son auténticamente oaxaqueños En un ciento por ciento No tenemos sucursales Estamos ubicados en un solo lugar Nuestra instalación Cuenta con una cocina abierta Ofrecemos a nuestro público Unas tortillas gigantes Estilo Oaxaca Esa es una creación Netamente sachileña O del restaurante La Capilla Los esperamos Os esperamos en su restaurante la habitación de la calle